Buenas noches, gracias por estar con nosotros en este módulo de Órbita y Oculoplástica organizado por la Sociedad Mexicana de Oftalmología en conjunto con la Asociación Mexicana de Cirugía de Órbita, Párpados y Vías Agrimales. El día de hoy veremos el tema de Pseudotumor Inflamatorio a cargo del doctor David Linares, quien es el jefe de Departamento de Órbita y Oculoplástica del Centro Médico La Raza IMSS. Posterior a esta plática tendremos una mesa redonda muy interesante y de hecho nuestro ponente será quien nos presente en esta ocasión a cada uno de los integrantes de la mesa redonda. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos y lo más importante, quedamos en espera de sus preguntas. Gracias. David, la cámara es tuya. Muchísimas gracias, Vero. Pues buenas noches a todos, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por su tiempo. Como ya me presentaron, mi nombre es David Linares y soy el titular de la Clínica de Órbita y Oculoplástica del Centro Médico Nacional La Raza. Y el día de hoy vamos a hablar acerca del Pseudotumor Inflamatorio. El término Pseudotumor es una palabra, un término diagnóstico utilizado hace más de 100 años. Y desde su creación, desde su uso, ha estado rodeado de polémica porque ha sido considerado como un término inexacto o impreciso. Porque recuerden que se trata de una enfermedad de exclusión, es decir, un paciente se presenta con una clínica inflamatoria en los tejidos que están en la órbita y empezamos a buscar posibles causas. Y cuando no identificamos una, decimos que es idiopática y entonces lo clasificamos como pseudotumor. Es decir, cuando no tenemos un origen preciso para estas alteraciones. Entonces, ¿qué es el pseudotumor inflamatorio? El primer reporte fue realizado en 1905 por el oftalmólogo alemán Bert Hirschfeld. A él es a quien se le atañe el uso del término del pseudotumor. Lo que él realizó fue la descripción de cuatro casos clínicos en los cuales tenían una clínica que hacía pensar en un tumor, pero que al momento de realizar la patología, la clínica, la cirugía, solamente encontró tejido inflamatorio. Entonces, el término pseudotumor inflamatorio se utiliza cuando la enfermedad inflamatoria de la órbita no tiene una evidencia de una causa específica, local o sistémica. A lo largo de la historia se han utilizado varios nombres para identificar a esta enfermedad. Entre estos aparece la celulitis fibroplástica, el granuloma orbitario crónico, el hipogranuloma orbitario y muchos otros que ya han caído en desuso. Por eso, actualmente los que más se utilizan es el pseudotumor inflamatorio y la inflamación orbitaria idiopática de la órbita. Entonces, les mencionaba hace un momento, el doctor Arthur Bert Hirschfeld fue el primero que utilizó la palabra de pseudotumor orbitario y fue utilizado en el año de 1905 en una conferencia que dio en Heidelberg. Entonces, el doctor lo que hizo fue reportar cuatro pacientes que tenían ex-optalmos que no era clasificable de acuerdo a los conocimientos que tenían en aquella época. Un año después, esta conferencia se plasmó por escrito en un artículo que fue publicado en la Sociedad Alemana de Ophthalmología y que fue titulado como Diagnóstico y Patología Orbitaria Tumoral. Y aunque a él se le otorga el mérito de haber plasmado este determino por primera ocasión, si nos ponemos a revisar la literatura, encontramos a otros dos autores que se encontraron con esta enfermedad antes, aunque no la identificaron tal cual. En el año de 1895, Panas descubre las neoplasias pseudomalignas. Él encuentra un grupo heterogéneo de lesiones orbitarias con una clínica de tumor, pero de evolución benigna. Y en el año de 1903, Gleason realiza una exploración quirúrgica por sospecha de tumor orbitario y lo único que encuentra son músculos extracularios inflamados. Para el año de 1923, los autores Benedict Ignite introducen el término de pseudotumor inflamatorio. Aquí es donde aparece el apellido de inflamatorio. Y van a presentar seis casos de pacientes que clínicamente tenían sospecha de neoplasia, pero que durante la cirugía solamente habían encontrado infiltrados en los tejidos blandos, polincocitos y leucocitos. Entonces, ¿qué fue lo que reportó Bert Hirschfeld? Él realizó una revisión de 44 pacientes con patología orbitaria, en los cuales cuatro pacientes no podían ser catalogados dentro de las categorías que hasta entonces se conocían. ¿Qué compartían en común estos cuatro pacientes? Entonces, exoftalmos y tejido inflamatorio, pero aquí, ojo, tejido inflamatorio, pero la clínica no era inflamatoria. ¿Cuál era la clasificación de patologías orbitarias que se conocía para aquel entonces? Pues estos cinco grupos, las neoplasias, la sífilis, la tuberculosis, las leucemias y la disfunción tiroidea. Entonces, el paciente uno y el paciente número dos tenían exoftalmos unilateral, uno era mujer, el otro era hombre, unos 50 años, el otro 21 años, y habían evolucionado por meses sin dolor, sin clínica de inflamación y con movimientos oculares limitados. Y se quedaron sin diagnóstico. El paciente número tres tenía un exoftalmos unilateral, este era izquierdo, y fue exenterado por sospecha de sarcoma. Y la biopsia reveló solamente células inflamatorias. Meses después, inicia con exoftalmos del ojo derecho. En aquel entonces, pues lo que tenían de tratamiento era el mercurio, el dios duro de potasio y el arsénico. Y este paciente evolucionó hacia la perforación córnea con pérdida ocular. Y nuevamente se queda sin diagnóstico. El paciente número cuatro presentaba una masa firme en el cuadrante nasal superior de la órbita. Y también se realiza una biopsia. Y histológicamente lo que encuentran son infiltrados de lifocitos y células plasmáticas. Ese paciente sí respondió favorablemente a la aplicación de yoduro de potasio. Entonces, si ustedes se fijan, realizaron una exenteración para un paciente que tenía sospecha de tumor y que al final de cuentas resultó una patología inflamatoria. Esto actualmente parecería un error bastante grande. Sin embargo, tenemos que ubicarnos en cuál era el contexto de la medicina en el año de 1905. Tenemos que recordar que para el año de 1895, o sea, 10 años antes, se realizó la primera imagen de una mano humana utilizando rayos X. Y hasta 80 años después es que inician las primeras imágenes de tomografía y resonancia magnética. Por eso es que no se conocía bien a bien cómo abordar a este tipo de pacientes. También tenemos que recordar que el exoftalmos que se presentaba en 1905 les hacía pensar en automático que se trataba de una sífilis, cosa que actualmente no. Un paciente que se presenta con exoftalmos uni o bilateral en nuestro consultorio, pues lo primero que pensamos actualmente es en orbitopatía tiroidea. Respecto a inflamación, la descripción de las características clínicas agudas se hizo desde una época muy antigua, desde los romanos. Todos reconocemos estas características del calor, el dolor, el rumor y el tumor que nos hablan de inflamación, pero aguda. Si llevamos estos términos a las estructuras periorbitarias, vamos a encontrar que se traduce en dolor periocular, dolor a los movimientos oculares, el edema de los párpados, una plenitud orbitaria, quemosis conjuntival, desplazamiento del ojo, eritema palpebral y ojo rojo. Y hasta el siglo XIX, a finales, el doctor Rudolf Birchow describió que también existe inflamación crónica, pero en este caso la inflamación crónica está caracterizada por la pérdida de la función. Entonces, esta pérdida de la función, hablando de las estructuras periorbitarias, se traduce en limitación de movimientos oculares, ojo seco, tosis y retracción palpebral, disminución de la agudeza visual y disminución de la sensibilidad córnea. Han habido muchas clasificaciones de las inflamaciones orbitarias. Una de las primeras es la propuesta por Ruthman y él dividió la inflamación orbitaria en dos grupos, la no específica y la específica. Pero fíjense cómo ha variado el porcentaje de pacientes que corresponde a cada una de esas clasificaciones de acuerdo al tiempo. De 1976 a 1988, las inflamaciones no específicas representaban cerca del 70% de los pacientes y el 30% las específicas. Con el desarrollo tecnológico para estudios diagnósticos y abordajes multidisciplinarios, esto se ha reducido y de hecho se ha invertido. A partir del año 2005, se reporta que la inflamación orbitaria específica representa el 70% y la no específica el 30%. Otra clasificación propuesta por Peter Dolman, aquí se refiere al pseudotumor como inflamación orbitaria idiopática y es realmente una clasificación anatómica. ¿Qué estructura es la que está inflamada? Si es la glándula lagrimal, pues la creodenitis. Si son los músculos extraoculares, una miocitis. Él llama inflamación difusa cuando lo que está involucrado principalmente es la grasa orbitaria y también menciona que se pueden inflamar los nervios, una perineuritis o la cápsula de tenón, una tenonitis. Y también agrega el cuadro esclerosante como un apartado adicional. La clasificación de Pérez Moreiras reconoce todas las estructuras y términos utilizados anteriormente, pero agrega otra segmentación ahora topográfica como anterior, difuso y apical, porque menciona que los datos inflamatorios no están completamente delimitados a una estructura en el 100% de los pacientes. Es decir, una de acrodenitis no solamente puede tener inflamación en el territorio de la glándula lagrimal. También se puede extender a los párpados, a las conjuntivas, y entonces se denominaría una inflamación anterior. Y lo mismo sucede para los otros segmentos de la órbita, el tercio anterior, medio y posterior, que corresponderían a anterior difuso y apical. Y la última clasificación propuesta ahora por la sociedad de órbita se refiere nuevamente a la inflamación orbitaria idiopática y la divide en dos grandes grupos, miocíticas y no miocíticas. Y dentro de las no miocíticas, la de acrodenitis y la inflamación idiopática de la grasa orbitaria. Respecto a la epidemiología, el 11% de la patología orbitaria es inflamatoria y de esto, la mayor parte de los casos es orbitopatía tiroidea, que entra del grupo específicos, aproximadamente un 60%. Y la inflamación orbitaria idiopática quedaría ahora de un 30% o menor. Se presenta en ambos géneros casi por igual y en cualquier edad, aunque muestra como cierta tendencia. En el caso de las dacrodenitis, los 50 años es como el pico y para las miocitis, alrededor de los 30 años de edad. Pero realmente el caso reportado más joven hasta la fecha ha sido de 2 años y el mayor de 88. Y usualmente es unilateral. Respecto a la epidemiología que nos marca el doctor Pérez Moreiras, atendiendo a la clasificación que él nos da, nos menciona que la más frecuente es la difusa con un 22.25%, la dacrodenitis por un 20.95% y seguido por la miocitis con un 17.1% y de ahí hacia abajo todas las demás, la anterior, la pical, la entra conal y al final la perineuritis. Y bueno, como son diagnósticos de exclusión, la verdad es que se tiene que hacer un buen interrogatorio y la historia clínica resulta esencial. Hay que buscar antecedentes de cáncer, antecedente de hiper o hipotiroidismo, dolor abdominal, masas no neoplásticas en tórax, abdomen o pelvis, pensando a lo mejor en enfermedad IgG4, sinusitis, tos o enfermedad renal, como sucede en el caso de la granulomatosis con poliangeitis. Respecto a las manifestaciones, pues no existe una clínica específica o característica para cada una de las estructuras que estén inflamadas, sino que es una clínica general que se comparte por cada una de ellas, aunque a veces alguna se presenta más que otra de acuerdo a la estructura que está comprometida. Entonces, lo primordial es que es una lesión ocupante de espacio y que va acompañada por síntomas inflamatorios. Su evolución sucede en días, semanas o meses, es decir, esta enfermedad puede tener una evolución aguda, subaguda o crónica, aunque la gran mayoría de ellas presenta como un inicio agudo y se continúa por semanas. Y todo esto se traduce a nivel de las estructuras perioculares como proptosis, distopia, masa palpable, dolor, limitación de movimientos, defecto pupila aferente, baja visual, alteración de la visión al color, disminución del campo visual y la bilateralidad. Ojo, solamente en el 20% de las de acrodenitis se presenta y aproximadamente en un 14% de las miocitis. Entonces, ¿cuáles serían los criterios diagnósticos para pensar en esta enfermedad? Pues la verdad es que no existe algo bien determinado. En el año de 1985, León propone la prueba terapéutica de esteroides y menciona que es un criterio suficiente para diagnóstico. Y en los años 90, esta prueba terapéutica, junto con la clínica y una imagen radiológica compatible, se consideraba criterios suficientes para establecer el diagnóstico e iniciar el tratamiento. ¿Qué estudios tendríamos que solicitar? Recuerden que tenemos que buscar y excluir otras enfermedades. Entonces, se tienen que solicitar anticuerpos antinucleares. Estamos pensando en una asociación con lupus, por ejemplo, para descartarla, mejor dicho. Los tractantes de fase aguda, PCR, BSG, que nos hablan de inflamación inespecífica. Perfil tiroideo para descartar o mitopatía tiroidea. Niveles de IgG4 en suero y pruebas de función hepática en caso de estar sospechando una pancreatitis por enfermedad IgG4. O anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos, los CEANCA, para poder descartar la granulomatosis con poliangeitis. ¿Cuál sería la clínica? En el caso de la de acrodenitis, como les mencionaba, la edad promedio es de 50 años. Es un poco más frecuente en las mujeres que en los hombres. 20% es bilateral y el 50% de los casos cursa con ojos secos. Y un 20% va acompañado por una epi o escleritis superolateral. En la tomografía, lo que vamos a encontrar es un crecimiento glandular bien delimitado y homogéneo, tanto en densidad como en reforzamiento. Entonces, radiológicamente cuesta mucho trabajo diferenciar una de acrodenitis de un tumor epitelial, por ejemplo. Hasta un 40% de las de acrodenitis puede estar asociado a otras patologías como podrían ser sarcoidosis, linfoma, granulomatosis con poliangeitis, vasculitis y enfermedades reumáticas. Entonces, ¿cómo se puede entender esto? Una enfermedad sistémica como las que estamos enumerando aquí puede ir acompañada por diacrodenitis y entonces se denomina así, diacrodenitis, pero no forma parte del espectro del pseudotumor inflamatorio, ya que para que se considere como tal pseudotumor inflamatorio o enfermedad hepática de la órbita, por definición, no puede estar acompañada de ninguna otra enfermedad sistémica o tener alguna causa local identificable. Diagnósticos diferenciales, principalmente los tumores de glándula lagrimal, entre los que tenemos los epiteliales y los no epiteliales, la sarcoidosis, el síndrome de Sjogren y granulomatosis con poliangeitis. Clínicamente, ¿qué es lo que va a apoyar al diagnóstico? Dolor, que es esencial y unilateralidad. Y debemos de pensar en otra entidad si en el estudio de imagen encontramos una masa irregular o lobulada o si encontramos destrucción ósea, que eso se presenta en aproximadamente el 70% de los tumores epiteliales malignos. En el caso de la miocitis, la edad promedio de presentación es de 30 años, solamente un 14% es bilateral y puede afectar cualquier músculo y se denomina miocitis idiopática migratoria. El dolor, característicamente, se va a presentar cuando el músculo se estira. Aquí, si observamos en esta imagen, vemos que existe un aumento del volumen del músculo recto interno izquierdo. Entonces, la definición nos dice que el dolor va a aumentar cuando el músculo se estira. Entonces, si al paciente que estamos viendo aquí en esta imagen de la tomografía, le pedimos que voltee a ver hacia su derecha, no va a presentar tanto dolor como si pedimos que voltee hacia la izquierda, que sería el momento en que el músculo se estira. En la tomografía vamos a encontrar crecimiento difuso de uno o varios músculos y lo que se mencionaba de que si involucra o no el tendón, que si no lo involucra hay que pensar en orbitopatía tiroidea y que si lo involucra hay que pensar en miocitis, bueno, solamente está presente en el 50% de los casos, pero sí, si estamos pensando o estamos viendo que existe involucro del tendón, tenemos que pensar en la miocitis. Respecto a la resonancia magnética, la modalidad de elección es la resonancia con gadolinio y con su presión grasa y vamos a encontrar en imágenes de T1 a la lesión hipointenso en comparación con la grasa orbitaria y en T2 iso o hipointenso. Aquí les muestro esas imágenes del lado derecho tenemos una tomografía axial donde se observa el crecimiento del músculo recto interno y observamos en esta fotografía de la izquierda que es una tomografía en un corte coronal cómo está aumentado principalmente de tamaño del músculo recto interno pero también el complejo de elevadores y el músculo recto inferior. Entonces, la miocitis por enfermedad inflamatoria idiopática de la órbita es la segunda miocitis en importancia y en frecuencia y solamente se encuentra por detrás de la orbitopatía tiroidea. En la miocitis la función de los músculos extraoculares es variable puede ser normal o puede estar disminuida por un componente parético o restrictivo. Aquí en este caso en la miocitis la contracción es lo que es pobre y para la orbitopatía tiroidea también vamos a encontrar que existe movilidad limitada y en este caso es por una pobre relajación. Los diagnósticos diferenciales principales de la miocitis pues por mucho la orbitopatía tiroidea. Se menciona también que puede haber infiltración de los músculos extraoculares por neoplasias o por metástasis pero esto es extremadamente raro. Ahorita les presento la imagen de un paciente que tuvimos aquí en la raza de 20 años de edad en el cual observamos una fotografía con un desplazamiento del globo ocular en sentido anterior lateral y superior una conjuntiva hiperhémica quemótica con datos de exposición aquí tenemos zonas de ulceración en la conjuntiva porque el exoctalmos era tan importante que el paciente no podía tener un cierre palpebral completo. La evolución de este cuadro había sido meses y característicamente no tenía dolor. En estas fotografías les presento los movimientos oculares del paciente y vemos como en el lado izquierdo está completamente abolido. Estas son imágenes de la resonancia magnética de la órbita izquierda el paciente se presentó con nosotros ya con esta resonancia realizada no se la solicitamos nosotros y aquí vemos como existe un crecimiento de los músculos extraoculares sí pero que no está completamente bien delimitado. Esos son cortes coronales de la misma resonancia y aquí vemos como el crecimiento del músculo recto medial y el recto lateral digo recto inferior es extremadamente importante. En esta altura en esta que corresponderían estos cortes a órbita anterior y media los músculos extraoculares alcanzan a estar bien delimitados pero conforme nos vamos yendo en sentido posterior alcanzamos a ver que estas zonas de delimitación se van perdiendo hasta que llega un punto en el cual no se pueden distinguir adecuadamente las estructuras. Este paciente se trataba de un linfoma que sí estaba afectando a los músculos extraoculares pero entonces fíjense cómo no tenía dolor que eso es algo que nos tiene que ser como un dato que nos debe de llevar a pensar en que se trata de una enfermedad no inflamatoria y también existe una entidad clínica denominada como pseudotumor difuso que tiene una masa difusa que los bordes no están bien definidos y que en los estudios de imagen realza con contraste se menciona que rara vez pueden tener afectación de senos paranasales o extensión intracranial y cuando observamos este tipo de presentación la verdad es que nos hacen dudar mucho o incluso no tomamos al pseudotumor inflamatorio como nuestra primera opción diagnóstica en este caso para el pseudotumor difuso el primer diagnóstico diferencial que tenemos que tener en mente son las metástasis seguido por los tumores primarios y secundarios de la órbita el tratamiento pues la primera línea son esteroides seguidos de radioterapia e inmunos opresores como la cicloposfamida la cicloposforina la asatiopina y el metoderexate y bueno recordar que los esteroides también son la primera línea para otras enfermedades que no corresponden con el pseudotumor como la orbitopatía tiroidea y la vasculitis les muestro esta fotografía en el cual se describe que para una daciodinitis aguda se puede utilizar prednisona tan alta como 80 a hasta 500 miligramos por día la verdad es que esta dosis se me hace altísima no es una dosis que yo haya utilizado hasta la fecha solamente quería ejemplificar que no existe un consenso respecto a cuántos miligramos de esteroide tenemos que dar y por cuánto tiempo muchos lo manejamos de acuerdo a dosis respuesta y después dar un periodo de mantenimiento se menciona incluso en esta literatura que se han realizado inyecciones intralesionales de esteroides como la transinolona y la betametasona y también tenemos que tener presente que existen otras enfermedades que también responden a esteroides y que por eso nos pueden hacer perder en el diagnóstico y es uno de los argumentos que se utilizan para decir que no deberían de utilizarse los esteroides de primera instancia entonces las enfermedades inflamatorias de la órbita se pueden también dividir o clasificar como las primarias y entre las primarias tenemos las que son identificables de naturaleza autoinmune como es la orbitopatia tiroidea la vasculitis la sarcoidosis el tejido conectivo como tendríamos el síndrome de Sjogren artritis reumatoide y lupus enitematoso sistémico o enfermedad por IgG4 y el pseudotumor cuando la causa como les he venido repitiendo no ha sido identificable pero también tenemos enfermedades secundarias inflamatorias en la órbita como serían todas las infecciones y la celulitis neoplasias entre las que podemos remarcar recalcar las infoproliferativas los histiocitos las metástasis los tumores epiteriares de glándula lagrimal también puede ser quiste de armovider roto un cuerpo extraño una inflamación ocular como del tipo escleritis o vasculares como una trombosis de la vena oftánmica superior entonces todas esas entidades son completamente distintas y ajenas al pseudotumor inflamatorio y también pueden responder parcialmente a los esteroides y hacia el otro lado también existen enfermedades inflamatorias de la órbita que no responden a esteroides se menciona que aproximadamente 21% de las de acodenitis no responde y hasta un 45% de los casos escleros no tienen buena respuesta a este tratamiento aunque al menos en los casos que hemos tenido aquí en la órbita en la raza perdón la mayoría de ellos han respondido adecuadamente a los esteroides la evolución de la enfermedad tiende a ser autolimitada y bueno una de las grandes preguntas y que tenemos que analizar es bueno tenemos un paciente que se presenta en nuestro consultorio con un cuadro inflamatorio característico en la órbita y en los tejidos perioculares cómo inicio cómo lo abordo inicio con esteroides me voy por la biopsia qué es lo que tendría que hacer y entonces me voy a permitir presentarles a la mesa de análisis y discusión del día de hoy nos acompaña la doctora Marileide González Uriel ella es originaria de la República Dominicana y tiene dos altas especialidades en oculoplástica con sede en el hospital 20 de noviembre del Issste y en patología oftálmica por el APEC actualmente es adscrita del departamento de Chekhov y Trama Ocular de la Ceguera nos acompaña también la doctora Fabiola Ponce de León ella es egresada al hospital Conde de Valenciana hizo órbita en el hospital de la luz y fue adscrita también un tiempo en el hospital de la luz y estuvo en el hospital de oncología del centro médico nacional siglo XXI actualmente se dedica únicamente a la práctica privada la doctora Raquel Sánchez jefe del servicio de oftalmología del hospital de oncología del centro médico nacional siglo XXI el doctor Abelardo Reyes Rodríguez que es profesor de anatomía patológica de la UNA y es jefe del servicio de patología oftálmica del hospital para evitar la ceguera en México y el doctor David Enrique Morales Rome que él es egresado del hospital de la luz hizo órbita y oculoplástica en el hospital regional Adolfo López Mateos y actualmente se dedica a la práctica privada hasta aquí voy a dejar de compartir mi pantalla para que podamos iniciar con la mesa de discusión listo ya no se ve mi pantalla no no ok compañeros buenas noches vamos a prender nuestros micrófonos buenas noches pues gracias David por invitarme por invitarme a tu mesa redonda y pues bueno vamos a discutir sobre esta patología que es tan heterogénea en su presentación y que nos puede confundir con tantas cosas y por lo tanto suele ser difícil para todos ¿no? o sea para los oftalmólogos generales y para los especialistas tomar decisiones al respecto entonces pues vamos a empezar con la primera pregunta ¿qué va primero? esteroides o biopsia ¿ustedes qué opinan? doctora Raquel yo siempre optaré por una biopsia claro hay lugares que no serán susceptibles de biopsia pero hay tantas enfermedades oncológicas o tantas enfermedades no naturalmente oncológicas que pueden responder parcialmente a los esteroides que van a confundir aún más el diagnóstico y y que puede empeorar además el pronóstico de algunos pacientes como pudieran ser los pacientes con linfoma así como nosotros decimos que hay enfermedades cortico-estropeadas también para los hematólogos una vez que un paciente ha recibido dosis altas de esteroides el pronóstico de respuesta de un linfoma a los tratamientos convencionales es diferente entonces a lo mejor en algunas pensaremos pues a todos se les dé esteroides empecemos con esteroides a ver qué pasa pero no a todos se les dé esteroides entonces creo que es muy relevante que tengamos como como primera opción siempre que sea posible una biopsia claro si tenemos un pseudotumor en el en el seno cavernoso o en el vértice donde a lo mejor debe ir peor al paciente con una biopsia pues bueno serán casos especiales claro ok bueno y tomar la biopsia David hay algún paciente David Morales hay algún paciente en el que tú decidirías no tomar la biopsia y sí darle esteroides la verdad es que aunque la variedad o cuando afecta el nervio óptico la inflamación está cercana al nervio óptico el paciente conserva una buena agudeza visual yo sí me lo pienso dos veces o sea obviamente pedir el estudio radiológico pertinente una resonancia hay muchos tumores o muchas inflamaciones difusas que pudieran semejar tumores del nervio óptico pero a veces cuando existe esa duda y tenemos a la mano el tratamiento con esteroides y vemos que el paciente mejora mejora de una manera importante y que al hacer nosotros la biopsia cercana al nervio óptico podemos causar un poquito más de daño pues a veces yo me la pienso y podría optar por el uso de esteroides antes de la biopsia como dice bien la doctora Raquel pues lo ideal siempre será la toma de la biopsia pero en ciertos casos como inflamaciones difusas cercanas al nervio óptico que se pueden confundir con otros tumores es una buena opción el tratamiento con esteroide para descartarlo claro y bueno ya tomamos ya decidimos tomar una biopsia en un paciente que sospechamos pseudotumor inflamatorio o estamos haciendo como la batería de estudios para decidir si tiene pseudotumor inflamatorio o descartar otras patologías doctora Mari este ¿qué es una biopsia adecuada? o sea ¿cuáles son las características de una biopsia adecuada? y este y si y si sugerirías otro estudio antes de la biopsia muy bien muchas gracias Fabi gracias al doctor Linares y a esta maravillosa mesa por permitirme participar tenemos unas diapositivas preparadas donde sustento un poquito de por qué consideramos nosotros y cómo consideramos que debe ser tomada la biopsia para conocimientos de todos no sé si quieres Fabi que la proyectemos ahora si si esta bien vamos a proyectar para que el doctor Abelardo también pueda este opinar un poquito acerca de la batería que tenemos que hacer en cuanto a la inmuno estoquímica y demás estudios en estos pacientes voy a compartir mi pantalla me avisas Fabi si podemos ver la pantalla si se ve la vemos clara perfecto entonces pues básicamente es la gran pregunta primero biopsia si no y por qué por qué por qué consideramos que sí que no como dice la doctora Raquel estamos nosotros súper de acuerdo en primero tomar biopsia aunque también estamos conscientes de que siempre hay que individualizar en cada paciente no no ser muy cuadrados en cuanto a la a la conducta a seguir porque cada paciente es distinto y cada situación es distinta pero buscando en la literatura encontramos tantos artículos de pacientes que habían sido tratados con esteroides por largo tiempo y que al final cuando por fin decidieron hacer la biopsia pues el diagnóstico era otro eran por ejemplo linfomas y como este caso inferior que fue el que más me llamó la atención que era una enfermedad de Kastelman masculino de 65 años con cuadro característico inflamatorio que cuando llega tiene dos meses glándula lagrimal aumentada por tomografía una más alrededor del nervio óptico alteraciones a nivel de los músculos extraoculares diagnosticado con pseudotumor esteroides que tenía respuesta variable mejoraba el paciente luego regresaba los pocos meses otra vez con el cuadro activo por un año estuvo así y al final cuando decidieron hacer la biopsia era un Kastelman en este caso pues y como en otros casos de artículos que pudimos ver pues lo único que se hizo fue hacer un retraso en el diagnóstico final del paciente y la media de edad que encontramos fue de meses hasta años en pacientes que tenían tumor y en este artículo que yo creo que es muy interesante que todos en algún momento podamos leer que fue publicado por el doctor Garety de la Mayo Clinic pues nos explica por qué la biopsia sí o sea por qué primero debe de ser la biopsia qué hacen los corticoides esto es sumamente importante que lo tengamos pendiente o sea los genes va a modificar los genes inflamatorios activados va a alterar la recirculación de los linfocitos y va a producir una apoptosis y esta apoptosis se va a llevar a cabo en pacientes que también tienen lesiones linfocíticas entonces el paciente va a tener una mejoría clínica del cuadro pero verdaderamente es lo que él llama como una falsa mejoría clínica podemos estar pensando que el paciente va a tener una respuesta satisfactoria al tratamiento con esteroides y se va a ir alargando más y más el llegar a un diagnóstico final ya como el doctor Linares dijo 21 pacientes de adrenitis idiopática no van a responder 45% de los esclerosantes tampoco van a responder a esteroides y aquí viene la pregunta que me hiciste Fabi ¿qué debemos hacer para tomar la biopsia? y me gustaría que luego el doctor Abelardo nos amplía un poquito en este sentido ellos tienen una normotecnia que se llama Nails uñas entonces la N viene de que cuando se vaya a tomar la biopsia lo que nosotros mejor nos sirve para que no hayan mascaramientos es que el paciente o no tenga esteroides previo o que si ya es un paciente que fue tratado con esteroides suspendamos el esteroides hasta 4 semanas antes de realizar la biopsia ahora también nos plantea que si este paciente es dependiente de esteroides y no se puede suspender el uso del mismo que se mantenga en la dosis más baja que el oculoplástico pueda darle luego nos pide que sea una biopsia que sea atraumática que no tenga mucho pensamiento porque luego cuando la vemos en el microscopio pues se va a ver mucho artificio y no va a ser posible identificar de forma adecuada las células que presenta la muestra que nos enviaron y hacer un muestreo que sea intralesional aquí me quiero como ir un poquito a cuando no hacemos tomamos un pequeño fragmento no tomamos gran parte de la lesión muchas veces lo que estamos enviando a patología y que a nosotros como patólogos nos complica mucho es que lo que se ve es solamente la parte de arriba es como la punta del iceberg y muchas veces esto es inflamación y las células tumorales o las células que verdaderamente provocan la patología se han quedado más abajo pero no tomamos muestra de este lugar entonces también nos pide que sea la biopsia large grande y que el almacenamiento sea siempre en formol al 10% en nuestro medio es lo ideal que siempre enviemos al patólogo la muestra en formol al 10% estas ilustraciones las hizo la doctora la doctora Fátima Rubio para esta sesión la doctora Fátima Rubio es becaria de oculoplástica y también se dedica a hacer este tipo de trabajos y podemos ver aquí lo que queremos ejemplificar son dos pacientes vamos a suponer que este paciente tiene un linfoma y este paciente tiene un pseudotumor si podemos observar y como sabemos como oculoplásticos que en todas las lesiones que son ocupativos de espacios en la órbita se va a generar cierto grado de inflamación asociada edema de párpado y demás entonces en este paciente que tiene un linfoma dimos esteroides porque llegó de esta forma a nuestra consulta y esta inflamación asociada pues mejoró con el uso de esteroides igual que en el paciente que tiene el pseudotumor que podemos ver en la imagen superior que pues ya lo esperado es que dependiendo del grado de fibrosis que tenga si no es mucha pues que desaparezca todos los datos entonces este caso es del doctor Abelardo va a explicar las imágenes de patología y es un paciente que le enviaron a él de 79 años tenía un cuadro clínico de dos meses de evolución se lo enviaron con el diagnóstico clínico de pseudotumor vemos que el paciente tiene limitación importante a los movimientos oculares que tiene este quemosis importante se ve hasta queretinizado tiene un ectropión ya mecánico producto de la quemosis que presenta tenía alteraciones a nivel de de la tomografía donde se veía una masa heterogénea que afectaba la pared lateral y el músculo recto lateral izquierdo lo mandaron como pseudotumor y cuando nosotros hacemos este o vemos al microscopio estas imágenes esta es una imagen a gran aumento y la tensión es hematocilina y ausina lo que podemos ver es este infiltrado que se caracteriza por la presencia de estas células que son de mediano tamaño y que tienen un citoplasma este moderada de moderada cantidad y sobre todo que tiene un núcleo que es este que está aquí que es excéntrico significa que un poquito hacia la periferia entonces ahí te planteas como patólogo te lo mandan como pseudotumor y ya está tratado con esteroides pero parece un linfoma sigues pensando en el diagnóstico de pseudotumor o este paciente presenta un carcinoma entonces el doctor decidió hacer inmunohistoquímica y aquí le estoy presentando las imágenes para que el doctor las pueda explicar porque quiere ampliar un poquito con respecto a esto doctor Abelardo claro que sí bueno afortunadamente estos casos son muy esporádicos porque si fueran la rutina del patólogo quizás ya nos hubiéramos dedicado a otra cosa este caso en particular pues nos desconcertó mucho cuando como ya mostró Mari que el infiltrado definitivamente era un infiltrado muy diferente a lo de un infiltrado tipo pseudotumor no solamente por la ausencia de fibrosis sino porque el infiltrado es muy denso de células más grandes que un linfocito como ya describió ella células con mucha diferenciación plasmositoide remedan células plasmáticas infiltrando toda la grasa orbitaria creo que tienes otra Mari y entonces aquí estribó nuestro diagnóstico este es un linfoma verdadero quizás un diagnóstico diferencial podría ser hasta un mieloma pero también hay que descartar una metástasis y nuestro primer sorpresa es que cuando hicimos un panel de inmunohistoquímica apostándole al olimpoide y algunas neoplasias como melanoma y carcinoma todo resultó negativo entonces aquí estamos más complicados que al principio resulta que no solamente nuestro tumor sino que quizás tampoco parece un linfoma verdadero y pues aquí le hicimos un marcaje fíjense que llama la atención por ejemplo que el infiltrado de lo que supuestamente son linfocitos el CD20 resultó negativo no parece linfocitos B al bajo y al gran aumento y también le hicimos un marcaje para linfocitos B y tampoco nos mostró un infiltrado que pudiera ser la contraparte de lo de lo linfoide de tal manera que nos tenía con más desconcierto que al principio la que sigue María de tal manera que cuando vemos la inmunohistoquímica y no llegamos a una a un diagnóstico hay que regresar a la hematoxilina y osina la morfología es muy sugerente de algo y la volvimos a ver dijimos creo que no estamos inventando son células que parecen neoplásicas hay variabilidad en su tamaño en su forma en sus núcleos y dijimos pero a lo mejor no es una variante convencional de los linfomas a lo mejor es una variante rara y entonces ahí es donde se puede hacer un complemento en la programación de un panel de inmunohistoquímica y se reprogramó el estudio con otros marcadores me parece que es la que sigue y entonces aquí le apostamos a otro tipo de linfomas a linfomas sobre todo más agresivos linfomas de alto grado sin embargo nos dimos cuenta que seguían siendo los marcadores B negativos marcadores para algunas subpoblaciones como PAC-5 y C-56 fueron negativos marcadores para linfomas del manto fueron negativos para ver si había asociación o no con virus Epstein-Barr fue negativo los dos la proteína latente de membrana y EBER sin embargo cuando ya hicimos un complemento de marcadores como el MUM1 un marcador que apoya la diferenciación a células plasmáticas e incluso marcadores epiteliales que un porcentaje pueden expresarse en este tipo de neoplasias fue positivo y con un altísimo índice de proliferación celular que lo contabilizamos a más del 90% de tal manera que con todos estos marcadores pues ya podíamos empezar a pensar en otras posibilidades nuevamente marcador B negativo PAC-5 negativo pero vean el MUM1 y el marcador para la otra subpoblación que resulta positivo y aquí está el marcador epitelial hay que tener mucho cuidado porque si yo nada más hago el marcador epitelial y no hago el complemento para MUM1 y la subpoblación de diferenciación a células plasmáticas me puedo confundir y puedo decir que es un carcinoma metastásico de tal manera que viendo todo el conjunto de positivos y negativos con todos estos marcadores pudimos integrar un diagnóstico más específico me parece que es la última foto que tienes Marín que es ya cuando hicimos toda la inmunohistoquímica llegando a la conclusión de que es una variante de un linfoma de tipo plasmablástico ¿sí? de tal manera que pues todavía se los compartimos para ver que incluso con las biopsias y con la microscopía de luz convencional a veces podemos tener un diagnóstico totalmente todavía tambaleante que hay que complementarlo con algunos estudios especiales Doctor a mí surge con esto una duda supongamos que el paciente ya recibió esteroides y ¿cuánto tiempo tendría que dejarse pasar para que podamos decir que la biopsia nuevamente es confiable? Fíjate que habiendo células neoplásicas David si vamos a quitar un componente de lo linfoide quizá el mente reactivo pero las neoplásicas no van a desaparecer esas no van a estar así es que pues bueno ya mencionaba Mari lo ideal es dejarlo unas semanas pero quizás un par de semanas si se programa por una biopsia vamos a tener material representativo para tratar de llegar a un diagnóstico de esta naturaleza entonces con unas 2-3 semanas de suspensión del esteroide podemos reprogramar la biopsia sin problema regresando un poquito a la pregunta anterior Fabi yo creo que es importante la clasificación anatómica para poder decidir si vamos a tomar biopsia primero o esteroide primero porque no es lo mismo tener una miocitis que un cuadro difuso o una de acrodenitis porque una de acrodenitis o el difuso es más fácil que se confundan con neoplasias que una miocitis yo creo que una miocitis podríamos empezar o ser un poquito más flexibles e iniciar con tratamiento esteroideo no sé ¿tú qué opinas? Justamente David se hizo un consenso con el método con 35 expertos en órbita a lo largo del mundo en el cual se llevó justo al consenso de cuáles son las localizaciones importantes para tomar biopsia y en las cuales es un poquito más permitido hacer la prueba con esteroides y se llegó al consenso en que los pacientes con inflamación orbitaria idiopática miosítica que son cuadros como muy característicos las las imágenes también son características la aparición aguda el dolor la edad de los pacientes que concuerde también entonces en ellos sí dijeron que es que está bien empezar con esteroides y así como como funciona o como responde el el pseudotumor en 48 horas se tiene una respuesta extraordinaria a diferencia de toda la inflamación idiopática que es difusa en la órbita que puede no tener una respuesta tan tan rápida o tan llamativa como la puede llegar a tener las miosíticas en todos los casos que no son miosíticas entonces sí recomiendan siempre la biopsia más el panel de laboratorios que se recomienda para descartar las otras enfermedades porque recordemos que esta es una enfermedad en la que tenemos que haber descartado todas las anteriores y aquí es donde entran las que parecen inflamación las que parecen simplemente una celulitis orbitaria aquí yo les pregunto a todos ustedes cuando les llega un paciente con una inflamación difusa de los tejidos preceptales con tosis con incluso un poco de quemosis dolor ¿qué hacen ustedes? ¿ustedes se pueden llegar a confundir con el diagnóstico ¿no? entonces ¿alguien quisiera responder la pregunta? yo creo que el principal diagnóstico diferencial que hay que hacer sería con un proceso infeccioso que son los procesos más agudos y que se acompañan de muchos más datos que solamente el dolor y una inflamación difusa sería tal vez el diagnóstico diferencial en una etapa aguda más importante además de realizar porque el tratamiento es completamente diferente a lo mejor si tenemos procesos inflamatorios que todos van a responder con esteroides no pasa nada pero si le vamos a dar esteroides a un proceso infeccioso ahí está literalmente el problema entonces de inicio yo creo que el cuadro clínico nos ayuda muchísimo al paciente con un proceso infeccioso va a tener habitualmente mayor sintomatología aguda de dolor de infección en general lo que decía David va a haber dolor va a haber rubor va a aumento de volumen de una muy rápida evolución a diferencia del pseudotumor que si bien puede ser una evolución discretamente rápida no va a ser con la misma evolución que tiene una infección creo que sería ahí el punto en el cual tendríamos que hacer el principal diagnóstico diferencial el estudio de la imagen también ayuda muchísimo por ejemplo en un caso infeccioso una celulitis orbitaria normalmente podemos ver que esté afectado o asociado a una sinusitis a una inflamación de los senos paranasales y eso nos podría orillar a pensar que se tratara de un proceso infeccioso en inflamatorio es importante el estudio de imagen para complementar el cuadro clínico del paciente eso y los antecedentes incluso como están los párpados la refaritis expulsión en zonas con insectos también son cosas importantes para descartar los procesos infecciosos o inflamatorios de otra índole vuelvo e insisto en esto porque justamente le damos un esquema amplio de antibióticos y el paciente no responde no responde cambiamos de antibióticos piensan en otra cosa cuál es la conducta a seguir cuando ya mandaron un esquema de antibióticos de amplio espectro y no mejor con ese cuadro ha sido un cuadro anterior de tejidos blandos preceptales porque pensábamos que era una celulitis entonces dimos tratamiento y no mejoró ¿qué sigue? David quisieras pues mira yo creo que cuando mi forma usual de realizar este tipo de abordajes es cuando un paciente no está respondiendo adecuadamente es cuando ya me voy a las biopsias yo la verdad no estoy casado con ninguna u otra de estar siempre por biopsia primero o siempre esteroides primero pero no lo descarto y yo creo que se tiene que hacer adaptarte al cuadro al paciente lo que estás viendo individualizar entonces cuando un paciente no está respondiendo adecuadamente es cuando yo me voy por las biopsias aún pensando que sea infeccioso o porque pensando que es un proceso infeccioso porque podría ser cualquier cosa tuve un paciente en la raza que estuvo clasificado como una celulitis preceptal por muchos médicos y por varias semanas y yo dije bueno no está respondiendo ya ha pasado por varios antibióticos vámonos a la biopsia y lo que reportaron fue un sodolinfoma cutáneo y con un ciclo de esteroides vía hora desapareció claro entonces entonces de aquí hay que resaltar la importancia de las biopsias a algo que no responde como nosotros lo esperábamos tenemos una pregunta de la mesa aquí en el chat que dice ¿qué tratamiento es recomendado en pacientes con cuadros de pseudotumor inflamatorio de repetición ya se descartaron otras causas? pues realmente el pseudotumor inflamatorio pues es solamente algo que es de exclusión y yo yo insisto yo sí soy partidaria 100% de las biopsias cuando un pseudotumor inflamatorio no está respondiendo es porque probablemente no sea un pseudotumor inflamatorio entonces en estos pacientes que no responden al tratamiento esperado hay que hacer biopsia siempre entonces yo soy partidaria de todo lo que esté accesible es de biopsia entonces aún el músculo aunque sabemos que no va a tener respuesta yo he tenido pacientes con metástasis de neuroendócrinos que tienen una predilección por el músculo y entonces la única manera de saberlo es por medio de una biopsia y cuando el paciente no ha respondido a tu primer tratamiento de esteroides no hay que no hay que quedarnos con el paciente estos son pacientes que tienen una enfermedad inmunológica y que necesitan ser manejados en conjunto con un inmunólogo o un reumatólogo porque se hacen dependientes de esteroides y no los podemos tener con dosis altísimas de esteroides para siempre entonces esos pacientes que tienen mala respuesta inicial es muy mala idea seguir con esteroides solo nosotros sino una vez que no ha respondido como esperas a la primera vez que le das esteroides la siguiente es de manejo conjunto con reumatólogo Yo tengo una pregunta para el doctor Abelardo nosotros como cirujanos cuando mandamos la toma de la biopsia bueno y sabiendo que a lo mejor a veces la toma del músculo puede ser un poquito complicada por las medidas ¿cuál es la medida idónea para mandar nosotros una muestra representativa y que pueda ser bien analizada por parte del patólogo y si es recomendable mandarlo en formol que es lo más común o ustedes recomiendan mandarlo en solución salina ¿no? Definitivamente Buenísima pregunta David Aquí se presta mucho siempre he dicho yo de broma el patólogo queremos mucho y el cirujano nos quiere dar poco la verdad es que yo creo que lo ideal es que si un fragmento representativo estamos hablando de un fragmento de dos tres milímetros de preferencia evitar como mencionaba la doctora Mari no hacer un pinzamiento excesivo sobre todo porque si no fuera pseudotumor o aún siéndolo el tejido linfoide es muy friable el tejido linfoide muy pinzado es un tejido que lamentablemente desarrolla mucho artificio y luego ya no sirve ni siquiera para los estudios especiales hay que tener mucho cuidado y la otra cosa yo creo que hoy por hoy mientras tengamos un protocolo en cada hospital de si voy a hacer algún estudio especial de biología molecular lo más recomendable es de la pinza al formol ¿por qué? porque en el formol al 10% ese tejido se va a conservar muy bien y después la inmunohistoquímica se puede hacer perfectamente de tejido picado en formol incluido en parafina que podemos llegar todavía más lejos así es que mi recomendación formol el problema de la solución salina es que no va a quedar ahí 10 minutos quizás nos acordemos 24 horas después y aquel tejido ni siquiera para la rutina nos va a servir creo que formol es más recomendable gracias Abelardo tenemos otra otra pregunta dice en cuanto a imaginología ¿cuál es el estudio de elección? son la tomografía o la resonancia magnética simple o contrastada Mari ¿quieres contestar esta pregunta? ¿me escuchan? sí bueno la verdad es que yo le haría primero una tomografía con contraste este creo que es más accesible me permite aparte de valorar o sea valorar también en hueso pensando en que hay otras entidades que me van a erosionar hueso este aparte cuando hago este la tomografía con contraste voy a esperar encontrar en los tejidos afectados un realce y un aumento de la infiltración grasa entonces yo me iría primero por una tomografía este con contraste ¿alguien piensa diferente? David tú que comentabas del paciente con el sodotumor más hacia el vértice no estoy totalmente de acuerdo cuando existe esa duda normalmente ya el paciente cuando llega a nosotros llega con una tomografía previa ya si vemos que el tumor está como bien mencionas hacia el vértice pues ya entonces cambia totalmente y el estudio idóneo sería una resonancia magnética contrastada ¿no? Ahí aprovechando para contestar una pregunta que hicieron que si el síndrome de Tolosa-Hunt se incluye dentro del pseudotumor inflamatorio creo que sí se considera parte del grupo sintomático del Tolosa-Hunt pseudotumor y sería una de las indicaciones para resonancia magnética entonces una lesión en el vértice que se extiende hacia el seno cavernoso es una lesión que está recomendada una resonancia magnética por supuesto que para que llegues a esa minucia tienes que tener una tomografía seguramente previa Claro yo creo que estamos más familiarizados con las imágenes de la tomografía cada vez más de la resonancia pero creo que tenemos que pedir el estudio con el que nos sentimos más confiados y con el que vamos a sentir mejor las cosas o hacer un mejor diagnóstico pero definitivamente hay algunos datos clínicos que nos sugieren que hay un daño más hacia el nervio óptico más hacia el vértice cuando el paciente llega pues con algunas parecias en vez de limitaciones reales entonces ahí es donde sospechamos que está con la lesión podría estar más hacia el vértice y donde podría pues ser como indicada de inicio una resonancia magnética pero sí yo casi siempre pedía también una tomografía computada Muy bien hay otra pregunta que dice ya con un diagnóstico definido de sobretumor inflamatorio ¿cuál es el esteroide de primera elección la dosis y el tiempo de abuso? Doctora Raquel Bueno aquí sí ha cambiado en el tiempo y podría haber una discusión al respecto siempre hay que considerar que las dosis que vamos a dar de esteroides son dosis inmunosupresoras entonces nunca van a ser dosis bajas y por lo tanto nuestro paciente siempre va a tender a tener problemas secundarios al tratamiento entonces se inician clásicamente se dice que un miligramo por kilo de peso hay pacientes muy obesos que a lo mejor no vamos a alcanzar su dosis aunque David ya mostró que pudieran ser hasta 500 gramos pero creo que esa sería la primera indicación sería la dosis de esteroide que se da con cualquier modalidad debe de ser inmunosupresor entonces si se opta por iniciar vía oral pues esa sería la indicación 0.5 a 1 miligramo por kilo y lo importante es la reducción creo yo el proceso inflamatorio es un proceso crónico que necesita también el mantenimiento del esteroide o del inmunosupresor si se decide por un inmunosupresor de manera prolongada cuando hacemos reducciones sumamente súbitas como pudiera ser que vamos de 100 miligramos 50 miligramos 25 miligramos y terminamos en 25 entonces eso al paciente le causa grandes problemas y no le resuelve su problema entonces si vamos a iniciar no sé dependiendo del peso del paciente con prednisona 100 miligramos vamos a ir bajando semanalmente 5 miligramos máximo 10 miligramos eso nos va a hacer que tengamos por muchas semanas el esteroide y también por tanto vamos a tener el riesgo alto de de cushion y de todos los efectos secundarios otra opción pues es dar metilprednisolona pero en bolos también de baja dosis a tiempos prolongados se inician con dosis semanales altas cada dos o tres veces por semana pero después se queda con 250 miligramos a la semana por varias semanas hasta alcanzar la dosis máxima yo creo que un paciente que responde bien a la primera de esteroides y que se da vía oral y que regresa a cuando vas bajando la dosis es un paciente que se tiene que manejar con inmunosupresores definitivamente entonces siempre tendremos que usar ahorradores de esteroides porque son pacientes que es un cuento de nunca acabar el subir y bajar la dosis de esteroides sí de acuerdo los pacientes no se pueden quedar para siempre con esteroides creo que creo que tendríamos que individualizar a cada paciente cada paciente se presenta de manera totalmente diferente hay unos que responden muy rápido y podemos reducir los esteroides un poco más rápido pero siempre teniendo en cuenta que las las últimas dosis se deben de bajar cada cinco y hasta 2.5 miligramos por semana o cada dos semanas para no tener los problemas de una supresión aguda de suprarrenales o este u otros o el problema también de rebote ¿no? de la inflamación entonces sí o sea la verdad es que aquí depende de cada paciente de la respuesta y del tiempo en el que lo vamos a tener con esteroides y si y si rebotan y si no responde bien entonces es el momento de suprimirlos de la mano con todo el equipo de apoyo que podamos tener hay una pregunta que está interesante dice ¿qué hacer cuando el tumor ya está en fase esclerosante y no responde a esteroides? ya nada desafortunadamente por eso es muy importante el diagnóstico temprano y un adecuado tratamiento de manera temprana porque si el paciente ya tiene todas las manifestaciones de las secuelas esclerosantes ya no hay nada que hacer ni la radioterapia ni la inmunosupresión prolongada nada va a cambiar las secuelas que tiene ese paciente exacto ya sería trabajar sobre las secuelas hay otra pregunta que dice ¿cuál consideran una buena respuesta al tratamiento inicial y en cuánto tiempo de tratamiento? primero que el paciente tenga control del dolor generalmente estos pacientes en etapa aguda tienen dolor entonces lo primero que queremos quitarle al paciente es el dolor segundo es la respuesta dependerá del volumen inicial en el diagnóstico tu valoración de la respuesta si tienes una órbita con mínima porcentaje de ocupación de los tejidos orbitarios pues vas a tener una regresión completa y ese va a ser un éxito completo pero si tienes un paciente que tiene toda la órbita llena nunca pretendemos que se va a quedar sin lesión siempre va a tener secuelas importantes entonces hay que individualizarlo pero lo primero es quitar el dolor un paciente no puede vivir con dolor ese es nuestro primer objetivo y el segundo es el retorno funcional sí es como muy difícil de hablar de tiempos porque todos los pacientes son totalmente diferentes respuestas rápidas son en 48 horas pero hay respuestas mucho más lentas que se pueden llevar incluso hasta un mes en tener respuestas funcionales entonces pues sí aquí es difícil David Morales ¿quieres comentar algo al respecto? no estoy totalmente de acuerdo que las respuestas son muy variables en cada paciente a mí en lo personal lo que mencionaba la doctora Raquel a mí me gusta mucho utilizar los esteroides bien intravenosa siento bueno siento que el paciente tiene una respuesta rápida pero obviamente es importante pedir laboratorios previos iniciar los esteroides ¿no? o sea totalmente utilizamos dosis altas de estos ningún medicamento es inocuo o sea sabemos de los efectos adversos que ellos tienen siempre individualizar al paciente valorar si es diabético si no es diabético e ir de la mano porque los efectos secundarios que presentan son muy variados explicarle muy bien al paciente todo lo que puede llegar a presentar desde el insomnio el hambre los estados de hiperactividad a lo mejor el primer día pero definitivamente afortunadamente desde desde mi punto de vista el esteroide intravenoso me gusta mucho y creo que les va bien a los pacientes con una respuesta rápida aunque si es muy variable y siempre siempre individualizar cada caso ¿no? Yo tengo una pregunta para Abelardo este esto patológicamente ¿cuáles son los son las enfermedades o cuáles son los diagnósticos diferenciales ya en en la patología Abelardo? ¿cuál es cuesta trabajo diferenciar o cuáles son los más comunes a encontrar? Bueno algo que es importante es que depende mucho también como ya mencionábamos con el doctor David ¿no? ¿qué tanto material se mandó por un lado? pueden ser un fragmento pueden ser varios fragmentos segundo que el el patólogo tenemos que ser muy objetivo yo yo no nunca he mudado de la información clínica que mandan mis colegas que el ojo está muy protótico que está congelado que hay una quemosis muy marcada y edema palpebral todo eso lo entendemos pero si el fragmento de tejido que llega es un fragmento que tiene fibrosis y tiene tres linfocitos yo tengo que reportar eso no puedo decir algo que no veo aunque seguramente el paciente tiene algo más que lo que estoy reportando y yo creo que eso desencanta mucho el reporte de patología de regreso porque así ya viene el patólogo que es material insuficiente o respuesta inflamatoria en específico pero cuando la biopsia es representativa yo creo que a veces también podemos estar en algún pequeño diagnóstico diferencial por ejemplo si es como ya mencionaba Raquel si ya se descartó todo y es probable sedotumor inflamatorio es una opción pero ocasionalmente la enfermedad relacionada a IGQ4 puede tener unas áreas que pueden remedar mucho sedotumor inflamatorio y quizás la suma de todos los hallazgos me puedan hacerla separar una de otra y algunos otros procesos inflamatorios cuando no tenemos cambios en el sitio donde se tomó la biopsia franca de vasculitis quizás las periferias de las zonas vasculíticas también pueden ser un poquito confusas porque hay un infiltrado inflamatorio muy polimorfo muy combinado muy mezclado pero no encontramos las zonas francas de necrosis de la pared de los vasos zonas de necrobiosis francos granulomas ahí podemos también tener algún problema de tal manera que tenemos que usar toda la la indumentaria y a veces algo que hacemos el patólogo antes de recurrir a los estudios especiales es si tenemos tejido hay que hacer cortes más profundos discontinuos porque quizás en un plano más profundo me encuentre lo que no he visto en etapas muy superficiales de tal manera que pues hay que usar todo lo que esté a nuestro alcance gracias abelardo y hablando de la ig4 que ahorita está como este como muy se encuentra mucho más que antes porque la conocemos evidentemente los ojos no ven lo que la cabeza no sabe cómo podríamos hacer el diagnóstico diferencial clínico o qué nos podría hacer sospechar una enfermedad por IgG4 ¿alguien alguien quiere responder esta pregunta? pues realmente si la clínica es solo orbitaria nada la gran mayoría de los pacientes con IgG4 que diagnosticamos orbitarios no han tenido aún manifestaciones sistémicas por eso es la relevancia de una biopsia antes de dar esteroides estos pacientes pues deberán ser estudiados una vez diagnosticados para identificar lesiones o muy pequeñas o en ese momento inexistentes para después documentar la presencia de lesiones ya pancreáticas o pulmonares o en otras localizaciones entonces cuando tenemos el diagnóstico orbitario habitualmente el paciente aún no tiene ninguna manifestación en otro lado lo tendrá probablemente en algún momento estoy totalmente de acuerdo con la doctora Raquel en lo que dice es sumamente difícil como decir sobre todo porque también el patrón de imagen no es específico que digas esto es patonomónico esto es esto porque así se ve ¿no? y son muy similares tal vez la bilateralidad que es un poquito más común en IgG4 este y totalmente de acuerdo en que histopatológicamente es donde realmente vas a poder ponerle el nombre a todo esto y que te va a servir luego como hasta del punto de vista médico legal o sea yo instauré este tratamiento porque tengo aquí un reporte del patólogo que dice que lo que tiene mi paciente es tal o cual este patología ¿qué se necesita para diagnosticar y entrenar por IgG4 en la patología? doctor Abelardo ¿qué se necesita que diga algo usted amplía un poquito el claro adelante Mari bueno pues vamos a tener principalmente un infiltrado inflamatorio que va a ser de tipo linfoplasmositario entonces puede haber fibrosis y cuando hay fibrosis nosotros lo llamamos lo que es el patrón esteriforme entonces vamos a tener células plasmáticas que por lo general van por encima de 100 y células de IgG4 con relación IgGA mayor de 10 entonces no sé si doctor usted quiere también abordar un poquito más en cuanto a los marcadores y demás con respecto a esto sí efectivamente la morfología nuevamente por microscopía de luz es la que nos va sugiriendo la enfermedad ya mencionaba Mari un infiltrado pero que sea muy rico en células plasmáticas o sea si hay linfocitos pero hay muchas células plasmáticas la fibrosis ojalá y siempre la encontráramos con esta discusión arremolinada o verticilar no siempre sucede y la órbita no es el órgano que más lo tenga eso se presenta más en algunos otros órganos abdominales no es propiamente el terreno orbitario el que más lo tenga y otro hallazgo que también sería una fortuna encontrarlo es cuando tenemos una vena ahogada en inflamación que es la plebitis obliterativa que serían como los tres marcadores característicos desde el punto de vista microscopía convencional ante todo eso podemos programarle un panel de menos de cinco anticuerpos le pedimos un marcador para linfocitos B un CD20 un marcador para linfocitos T un CD3 le pedimos un marcador para células plasmáticas es un CD138 y pedimos las dos inmunoglobulinas la IgG y la IgG4 como decía Mari el consenso sobre todo que pide en el terreno orbitario nos dice que necesitamos cien células pero pues hay que hacer un conteo casi en el mismo campo que vemos IgG con IgG4 y ahí vamos a hacer una relación precisamente de IgG4 con IgG si la relación es mayor del 40% es altísimamente sugestivo de que es esta enfermedad y podemos complementarlo con toda la clínica con la imagen más el laboratorio que no necesariamente va a tener cifras serológicas ya sabemos que una tercera parte de ellos quizás están en límites normales pero todos estos argumentos apoyan el diagnóstico para esta enfermedad Gracias Eduardo ¿Cuándo está indicado usar radioterapia en su tumor inflamatorio? ¿Ráquel? La radioterapia solamente es un coadyuvante al tratamiento realmente no es que haya un punto exacto probablemente los pacientes que están siendo dependientes de esteroides que por alguna razón no pueden iniciar de manera inmediata inmunosupresión serían los candidatos realmente la radioterapia se usa en dosis antiinflamatorias es como nada más agregar un antiinflamatorio más la dosis de la radioterapia no es magia entonces son en esos pacientes en los que el esteroide respondió más o menos el paciente está difícil de iniciar con un ahorrador de esteroides serían las indicaciones la verdad yo prefiero la inmunosupresión la radioterapia es muy rápida pero también su efecto es muy corto en cambio la inmunosupresión a largo plazo hay pacientes ahora ya casi no tratamos en oncología pacientes con esta enfermedad pero antes la tratábamos mucho y el doctor Almeida que desafortunadamente ya no está con nosotros el doctor Almeida los tenía súper bien controlados pero por años de tratamiento entonces teníamos pacientes con 2, 3, 4 años con diferentes modalidades de inmunosupresión y con una excelente respuesta entonces si yo tuviera que elegir entre radioterapia e inmunosupresión siempre preferiría la inmunosupresión estás apagado perdón perdón hay alguna otra pregunta creo que hemos más o menos hablado de los temas importantes en cuanto a pseudotumor inflamatorio enfermedad inflamatoria idiopática de la órbita se refiere no sé si tengan alguna otra pregunta o algo más que quisieran que se lleven nuestros compañeros nada más Javi ahí están preguntando cómo seleccionamos la inmunosupresor yo no soy la responsable de eso yo lo manejo en conjunto con un inmunólogo un reumatólogo y son ellos dependiendo de las características del paciente quienes deciden cuál es el mejor correcto la doctora Tamar Gómez dice la enfermedad inflamatoria de hepática de la órbita es la gran simuladora y aquí hay que agregar igual que el linfoma sí totalmente de acuerdo Fabi entonces pues sí es todo entonces muchas gracias a todos por estar con nosotros hasta el final y gracias a la mesa redonda gracias David por invitarnos y pues algo más que quieran agregar David no nada solamente agradecerles a todos ustedes haber compartido este momento y su experiencia con todos nosotros Vero pues yo que te puedo decir David muchísimas gracias por haber estado con nosotros excelente como siempre todo lo que haces muchas gracias por tu presentación de igual forma muchísimas gracias a la mesa redonda de hoy porque nos ayudó con muchas de las dudas que en algún momento todos llegamos a tener muchísimas gracias Raquel gracias Fabi Marileide de verdad gracias doctora Belardo como siempre muchísimas gracias y por supuesto a los dos David una cosa que tenemos que recordarles es que se acerca la realización del sexto curso bienal de actualización organizado por la sociedad mexicana de oftalmología que será del 25 al 27 de junio está organizado para que sea de forma híbrida vamos a procurar que así sea para que lo tengan presente en sus agendas les quiero agradecer a todos los que nos escuchan hasta este momento sabemos que ya es tarde así que muchísimas gracias por acompañarnos y los esperamos mañana muchísimas gracias a todos descansen gracias gracias hasta luego buenas noches hasta luego muchas gracias gracias gracias